Buenas noches, Jennifer, Nicolás, así es, en la calle Esquirón, San Lorenzo, en la cuadra 8, muy cerca de Angamos Este. Acá se ha producido la explosión de un horno eléctrico en el segundo piso de este laboratorio médico. Se ha confirmado que hubo un herido que se trataría del guardia, un señor de aproximadamente 55 años de edad. Entonces, afortunadamente, solamente sería, presentaría líneas leves y ya ha sido dado de alta. Acá estamos con el brigadier del Cuerpo de Bomberos, el señor Germán Solari, quien nos puede dar detalles de qué es lo que ha ocurrido y en estos momentos ya está todo controlado. Sí, ya la emergencia se encuentra controlada. Estamos en un trabajo de revisión de atmósfera, de materiales peligrosos. Lo sucedido, aparentemente, es la explosión de un horno eléctrico, producto del secado, del producto terminado de las pastillas. Producto de esta explosión, hubo fuego, que fue controlado por el personal del Cuerpo de Bomberos, haciendo la ventilación correspondiente para poder bajar la temperatura del interior y poder hacer los trabajos siguientes. El principal problema también ha sido, digamos, los elementos químicos, porque es un laboratorio médico. Y aparte, también nos comentaba que debido a la infraestructura, que es muy pequeña, ha sido difícil trabajar por ustedes. Sí, más que pequeña, digamos, la cantidad de espacios que habían al interior justamente limita un poco el funcionamiento, la acción del propio del Cuerpo de Bomberos. Entonces, si bien es cierto, hemos podido desarrollar de manera inmediata, pero es parte de las acciones que estamos tomando. ¿Cuántas ambulancias de bomberos han trabajado? En total son nueve unidades, una ambulancia, unidades de agua, unidades de rescate y unidad eléctrica, y esas son las unidades que han participado en la emergencia. Así es, Jennifer Nicolás, entonces totalmente ya está controlado este siniestro, este accidente. Con esta información damos pase a estudios.